El día de hoy nos encontramos un conjunto de organizaciones que integran la Plataforma por la Liberación de Eilis Ramírez Sánchez, entre las cuales destacan por supuesto la presencia del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz COSI, la Brigada de Solidaridad Activa por la Liberación de Eilis Ramírez Sánchez, el Movimiento Brisa, el Partido Comunista de Venezuela, la Juventud Comunista de Venezuela, la Coordinadora Simón Bolívar, el Frente Patriótico Alexis Vive, el Movimiento Continental Bolivariano, el Comité de Solidaridad con la Liberación de Santrich y otro conjunto de fuerzas políticas que hemos venido organizándonos en una plataforma que demanda la repatriación inmediata de Eilis Ramírez Sánchez. El pasado 15 de agosto organizamos una actividad frente a la Defensoría del Pueblo, donde nos encontramos con el Defensor del Pueblo con el objetivo de demandar la repatriación. También entregamos un documento a la Cancillería Venezolana con el objetivo de iniciar todos los trámites legales que correspondan al Estado venezolano para exigir al Estado francés la repatriación de Eilis Ramírez Sánchez. De manera que en esta oportunidad queremos particularmente invitar e informar sobre la Cantata Popular que estamos organizando, que se va a desarrollar el próximo 12 de octubre en el Teatro Cantaclaro a las 4 de la tarde. Queremos invitar al pueblo venezolano, a las organizaciones y a todas las fuerzas políticas a incorporarnos masivamente de esta Cantata Popular que tiene como objetivo conmemorar los 70 años de vida de Eilis Ramírez Sánchez, pero también que se enmarcan en los 25 años de secuestro por parte del imperialismo francés en Sudán del Sur, donde bajo una operación encubierta de agentes del imperialismo francés de la policía, fue secuestrado Eilis Ramírez Sánchez, metido en un avión y llevado hasta Francia para ser juzgado por supuestos crímenes que se le endilgan a un luchador que históricamente le han querido representar en el mundo por parte del imperialismo como un terrorista. Nosotros, las fuerzas de esta plataforma, el movimiento popular venezolano, reivindicamos y denunciamos que Eilis no es un terrorista, es un luchador internacionalista que trabajó en defensa de la lucha del pueblo palestino por su liberación, por la recuperación de sus territorios y sobre todo en contra del sionismo de Israel. En este sentido, desde nuestras fuerzas políticas continuaremos movilizados, organizados, exigiendo la repatriación de Eilis Ramírez Sánchez. La Brigada Internacionalista de Solidaridad Activa, BRISA, aboga por la repatriación de Eilis Ramírez Sánchez, así como por la justa liberación de todos los demás presos políticos del imperialismo a nivel mundial, recordando especialmente a los presos políticos del movimiento revolucionario colombiano, los presos políticos de Estados Unidos, de ese pueblo que está en resistencia en las entreñas del monstruo imperial, por los presos políticos vascos que luchan por la independencia de su país, sometido por el régimen neofranquista español, por los presos políticos palestinos, secuestrados injustamente en cárceles asentadas en el territorio palestino mal llamado Israel, y por todos los demás presos políticos del mundo que luchan por la liberación nacional de las garras del capitalismo mundial. Para este sábado 12 de octubre se conmemora el 70 cumpleaños de Eilis Ramírez Sánchez, comandante Carlos, para lo cual vamos a efectuar un evento político-cultural en el Teatro Cantaclaro, con el apoyo de todos los demás grupos e individualidades que somos afines a la repatriación del comandante Carlos, injustamente secuestrado por las fuerzas del imperialismo francés en contubernio con el imperialismo estadounidense y el sionismo internacional, en este caso representado por la colonia euroestadounidense de Israel, y todo el aparataje mediático, propagandístico, institucionalizado en aquellos países donde el sionismo hace presencia para la consolidación de los intereses de la corporatocracia mundial. Contra este monstruo estamos luchando, para lo cual nosotros invitamos a todo el pueblo revolucionario a que haga acto de presencia en el Teatro Cantaclaro, que funciona en el edificio del mismo nombre, sede del Partido Comunista de Venezuela, una de las fuerzas que son solidarias en esta justa lucha por la repatriación de Eilis Ramírez Sánchez, quien representa la lucha de los pueblos del mundo por la causa de la liberación de Palestina y en contra de las perversiones generadas por el sionismo a nivel mundial. Nosotros hacemos ese llamado exclusivo, revolucionario, solidario, internacionalista, militante y movilizador para que nuestro pueblo se apersone en la conmemoración del 70 cumpleaños de ese camarada digno luchador y continuador de la gesta emancipatoria de Francisco de Miranda, Simón Bolívar y Ernesto Che Guevara, luchador que también se reivindica día a día con causas como la de los cinco héroes cubanos que en su momento movilizó a todo un pueblo y a todas las demás fuerzas del mundo para su liberación y por lo tanto ese espíritu de lucha, de solidaridad que se ha mostrado por esos camaradas que han luchado por la liberación del pueblo cubano de las garras del bloqueo imperialista también se haga ser presente ese mismo espíritu solidario en la causa de Ilis Ramírez Sánchez para lo cual volvemos a reiterar nuestra invitación a este acto organizado por distintas fuerzas por distintos grupos que no dejamos en ningún momento de recordar y de reivindicar la lucha de este camarada injustamente tratado por la mediática capitalista como un terrorista cuando en realidad los verdaderos terroristas se encuentran representados en el sionismo y el imperialismo agradecemos su asistencia viva Ilis Ramírez Sánchez viva el comandante Chávez